¿Viene, viene? Saludos y bienvenidos al Campamento Playas para el Pueblo y Amigos del Mar. Ok, estamos aquí, ¿verdad? Enseñando un poco de la biodiversidad que hay en el Campamento Playas para el Pueblo. Estamos viendo las caribas cuatro años atrás, cinco años atrás. Los cangrejitos estaban, los caribas estaban bien chiquititos y nosotros los veíamos, los grandes, pero bien pocos. Pero ahora mismo estamos, ¿verdad? Viendo un montón de números o cantidades grandes de caribas que están progresando. ¿Por qué? Porque precisamente este bosque existe en este espacio. Entonces, a mí me alegra mucho. Yo creo que a todo el mundo que viene por la mañana aquí a caminar, todos tienen que toparse con esta vida. Y tú los ves como que van, viran, los ven y nos preguntan, mira, esto está lleno de cangrejos, ¿no? Ya, estos cangrejos yo no los veía desde mi niñez, gente mayor, ¿no? Que lleva años viviendo en esta área de condado, en esta área de Isla Verde, gente que camina desde viejo San Juan, todo eso para acá abajo y vuelven y viran. Y pues para mí, ¿verdad? Para todos aquí en el campamento ha sido un éxito que este bosque ahora mismo exista. Pero ahora mismo hacia la parte este del bosque, del campamento, se han plantado un montón de árboles nativos que están en esa área y que están identificados. Esos árboles, ¿verdad?, contribuyen mucho a las aves que se postran y que necesitan, ¿verdad?, de un poco de árboles de reposo porque tienen sus semillas y tienen, pues, comida que ellos necesitan para reproducirse y también para anidaje, básicamente. Básicamente.